Hola, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un poco mal, un poco mal porque estoy con tos. La aplicación lo que hace es formalizar las consultas médicas que ya existen actualmente, las consultas que recibimos a veces por WhatsApp o por llamadas de nuestros pacientes y cobrar honorarios por esas llamadas que hacemos. Claro, porque muchos médicos se quejan del abuso que hay de los pacientes con los mensajitos de WhatsApp. Sí. Mostrame bien cómo funciona la aplicación. En un teléfono tenemos la aplicación del médico y en otro teléfono tenemos la aplicación del paciente que ahora te muestro paso a paso cómo funciona. Tenemos una sugerencia de tres especialidades, medicina general, pediatría o ginecología y obstetricia. También puedes buscar al médico por el nombre. Vamos a buscar a un médico por el nombre. Bueno, nos buscamos a mí, acá aparezco y después me pregunta el nombre de quién llamás, ¿no? Y vos podés llamar por vos o por alguien de tu grupo familiar. Después te pregunta cuál es el motivo de la consulta. Vos ahí escribís, tengo tos. Pones siguiente y ahí ya te aparece una carta de presentación de quién te va a atender. A mí como médica me suena el teléfono, me aparece también un perfil de un paciente, con la edad, el motivo de consulta y los antecedentes y yo contesto. Contesto la llamada. Yo te hago la consulta, te digo todo lo que tengo y vos después de evaluarme, ¿qué haces? ¿Me recetas algo? ¿Cómo es? Yo ahí voy a poner cortar y te voy a mandar una receta a tu mail. Primero, antes de mandarte la receta tengo que escribir el motivo por el cual vos llamaste, que vos llamaste por tos y acá me ofrece la opción de calificar el servicio y prescribir. Pongo prescribir y te voy a recetar una medicación, envía receta. Y me aparece en el mail. Y te aparece en el mail. Tenemos la receta, la medicación que prescribimos y las indicaciones médicas.